hola chicos buenos que estamos nos encontramos en el dólar tree el nicole vino a buscar dulce detallito para regalarle a sus compañeros de clase miren como pueden ver esta cajita se me hace muy bonita es de cartón está muy bonita hay unas cajitas esta es como un buzón de correo es de papel todo vale un dólar también hay de metal esa es de metal hay de papel y bueno aquí andamos a ver que agarramos dándonos la vuelta en el dólar tree miren ese vasito con corazones está muy bonito muy bonito este miren hay de todo aquí de todo hay un poco puedes poner el vaso yo le metí ese osito y aquí en la parte de abajo puedes llenarle chocolates meterle una rosa y ahí está un pequeño detalle para este 14 de febrero como ustedes pueden ver aquí vienes a comprar y agarras muchas ideas para regalar eso si los dulces no pueden faltar miren con dulces a reventar como les digo aquí los niños están impuesto a llevar una bolsita con candy es un color un un lápiz un sacapuntas miren esos bastones llenos de dulce y se regalan nicole no está yendo a clase pero la maestra dijo que podían hacer detallitos bueno chicos ya llegamos de la tienda y aquí les voy a enseñar las compras que hice en el dólar tree y nicolcita compró dulces y bolsas para echarlos por aquí en eeuu el 14 de febrero los niños pueden regalarle que en día a los niños va un lápiz un dulce una tarjetita un sacapunta lo que quieran regalar y casi la mayoría de los niños van al dólar tree porque todo es más barato y pues este más accesible a los bolsillos para los papás pero es creo que fuimos demasiado tarde porque ya muchas cosas no había y ella no lo quiere enseñar porque ya se subió arriba a su cuarto a empaquetar todo bueno en fin aquí les voy a enseñar mis compras que hice no fueron muchas yo quería de decoración como les dije en el vídeo para decorar para el 14 pero no hoy no arrasaron con todo bueno comienza en primer lugar compré este es un lazo porque yo afuera en mi corral tengo mi mecate porque mis toallas de la cocina yo las lavo chicos yo las lavo a mano en mi zinc y con mi cepillo y mi jabón sote las pongo a secar porque no me gusta llevarlas a la laundry y como ya se acabaron mis esponjas compré esta ya he comprado ahí son si las recomiendo no son tan buenas como las otras la marca original pero si te duran te duran dos meses o un mes y la cambia esta traigo es un paquetito de dos por un dólar también compré toallitas este disculpen bolsa siplo porque porque cuando salgo con adancito ahí le echo cerealito cookies o si me sobra algo de comida aquí lo guardo y queda muy bien yo las recomiendo estas también son un poco más grandes y trae 22 y estas 45 y por un dólar obvio está bien y salen buenas yo las recomiendo y traje baterías para mi control de la tele triple a y salen buenas por un dólar también tengo un recargador de batería chicos y chicas pero no lo hallo no se anda perdido así que me tocó comprar en lo que lo hallo y como les dije en el video tengo estos estos son para para ay disculpen les voy a abrir uno nomás que con una mano no se puede grabar estos son para cuando se abren las tostadas o las cookies nunca los había comprado pero la otra vez compré un paquete y salen muy buenos resistentes miren si aprietan y no se te aguadillan las cookies las galletas o el cereal o las tostadas o tu maseca nomás le pones así y agua tu harina y este me llamó la atención mi hija dice que ya lo tiene la grande que está bien porque yo cuando lavo las trastes pongo youtube y veo a mis youtubers favoritas ahí ahí yo lavando trastes en el mitote y este me parece perfecto también compré este corazón de madera es de madera chicas con laminado de metal aquí este por un dólar porque no lo voy a poner frente de mi estufa nomás que saben que yo quería más decoración pero como les vuelvo a repetir ya fui demasiado tarde y dije pues ese y el pequeño detalle que puse en el esquinero y luego me pasé al área del bebé yo a las que estamos aquí en eeuu les recomiendo las calcetas del dollar tree saben que no se encogen como las que compramos en rose dj max marchas o burlington estas tienen para que el niño no se rebala y no se caiga y como ustedes comprenderán mire yo tengo piso en la sala y en la cocina entonces adancito si corre corre y no se me cae están buenas yo les recomiendo bueno a lo menos a mí me han salido buenas muy buenas y vienen dos pares por un dólar ahí está hoy compré este chicos porque voy a haber visto varios vídeos de que este con vinagre de manzana se le va al cochambre de feo que tiene las cazuelas y voy a hacer el intento si se les quita voy a hacer un vídeo para seguirlo recomendando y bueno chicos este este es un vídeo de mis compras del dólar 3 después de tener días sin ir a mi tienda favorita así el dólar 3 yo ya saben entre más economiza es mejor para ti y pues estas son mis pequeñas compras soy olga garcía del estado de oregon ya me conocen aquí les comparto mis compras yo quería más detalles del dólar 3 pero fui demasiado tarde qué pena porque en verdad que tienen cosas bonitas y como yo se los dije en el vídeo pasado en vez de febrero se va cortito sólo el día del amor de la amistad los temas con dólar 3 verdad pero bueno como no encontré ni modo pero este vídeo lo pienso hacer a ver cómo me va chicos y chicas buenos espero se suscriban me regalen un like bendiciones todo para adelante y cuídense mucho de ese virus amigos a todos familiares amigos primos vecinos a todos bendiciones regalen un like suscríbanse activen la campanita para cuando yo subo el vídeo de los lleguen las notificaciones nos vemos hasta la próxima hola a todos chicos y chicas gracias por estar aquí en este vídeo hoy les estoy haciendo un vídeo para darle las gracias a los nuevos suscriptores que están aquí gracias a ti maite blog yo por enviarme los muchas gracias por recomendar mi canal yo sé que tú dijiste no si es cierto no es obligación verdad pero muchas gracias y también quiero decirles chicos que apoyemos a maite blog como les vuelvo a decir es una chica que no se ocupa una mamá luchona una mamá guerrera una mujer que lo ha dado todo por sus hijas verdad y por medio de este vídeo quiero darte las gracias night blog este yo te mandé la ayuda porque a mí me nació yo ya te lo digo te lo digo todo corazón sin nada cambio pero muchas gracias por recomendar mi canal y yo les pido una oración mi gente apoyen si todos damos un dólar en méxico se da un peso dos pesos tres pesos cuatro pesos cinco pesos lo que sea de poco a poquito se va llenando el jarrito les pido una oración y que apoyemos a ella ella lo necesita ahorita ahorita porque ya necesita una operación a corazón abierto muchas gracias maite blog te mando muchos besos y abrazos a ti a tus dos hijas y al bruno también porque no verdad bueno chicos este vídeo es para dar las gracias a mis nuevos suscriptores y a los que ya estaban conmigo muchas bendiciones muchas gracias por todo lo que me dan por su apoyo yo sé que no somos mucho pero los que están aquí siempre han estado desde el principio y a los nuevos bienvenidos sean soy olga garcía de oregon soy nayarita radico en el estado de oregon en eeuu una mamá de cuatro hijos dos niñas dos niños tengo a mi esposo mi pareja alejandro tengo mi hijo varón en méxico el grande está estudiando en la universidad de nayarí y pues qué mal les puedo decir los que ustedes quieran saber de mí yo se los doy a saber este aquí no van a encontrar riquezas no van a encontrar lujo pero van a encontrar alegría y mi forma de ser verdad a mí me encanta esto aunque a mi familia no le parezca porque ellos casi no me apoyan pero yo lo hago miren como ahorita no está me pongo a grabar y a darle las gracias verdad y espero les guste el videito que les traje del dólar tri pequeñas cosas que fui a comprar porque a mí me encanta antes de decir está en el norte y compren el dólar tri y en méxico ya quisiéramos tener un dólar tri chicos y chicas un dólar tri verdad hay unas cosas que valen la pena hay otras cosas que no valen la pena y les voy a dejar el videito de que anduve en el dólar tri pero dije voy a hacer un vídeo para darle las gracias a mis chicos y a mis chicas que me apoyan a los nuevos muchas gracias y soy yo sencilla mírenme como me ven así miren no van a encontrar una belleza de mujer pero sí soy buena onda me considero una mujer más buena onda que mala alocada como me quieran llamar pero si supieran que en mi mundo yo soy feliz yo soy feliz amo a mi familia amo a mis hijos a mis primos a mis sobrinos a todos bueno solo quería hacer este vídeo para darle las gracias a todos los nuevos suscriptores y no se lo olviden no se les olvide apoyar a mi amiga maite blog la de guadalajara ella nos ocupa chicos y así como ella hay muchos pero lo bueno que ella por medio de este de esta plataforma te pude conocer amiga y te doy las gracias muchas gracias por abrirme la puerta de tu casa porque yo te mandé un mensaje luego me contactaste eso sí como te dije eres más difícil que la ninel con de porque no te podía contactar pero gracias a dios se te mandó la ayuda y espero en un futuro mandarte otra poquita más pues yo trabajo en una tienda de segunda mano te mando un vídeo tú lo tienes y pues ahí estamos aquí estamos en el estado de oregón y bueno no me queda más decirles que muchas gracias a todos y no se les olvide apoyar a mi amiga y también hay que orar hay que orar por los que están enfermos de diferentes circunstancias de la vida cáncer lo que sea el virus cuídense cuídense mucho cuidémonos mucho porque yo me voy a trabajar mi esposo se va a trabajar pero como con la bendición de dios porque estamos igual que el méxico aquí si no trabajan no comes si no trabajan pagan no pagan la renta vas para afuera estamos en la misma circunstancia así que hay que cuidarnos para seguir adelante y muchísimas gracias a todos se los agradezco de todo corazón apoyemos a esta mujer que lo necesita una mujer luchona guerrera yo en mi momento también fui mamá soltera sé lo que se pasa sé sé lo que es quedarse sin un 5 para quitarte el bocado de tu boca para que tus hijos coman yo sé contar los pesos contar los penes contar las horas contar los dólares pero recuerden recuerda maite después de la tormenta viene la calma porque bien dice el dicho dios aprieta pero no ahorca no ahorca y yo le doy gracias a dios por estar viva haberte conocido y estar en esta plataforma que me encanta chicos y chicas como les dije gracias por su apoyo por todo cuídense muchos bendiciones nos vemos hasta el próximo vídeo y como pueden observar estoy en el área del de mi hijo adancito lópez bueno muchas gracias los quiero mucho soy elga garcía de oregón regalen un like suscríbanse y activen la campanita para que yo en mi tiempo libre pueda subirles vídeo bueno nos vemos hasta la próxima bye y bendiciones los quiero a todos ahí va el corazón bye